Y ahí comienza la tropa, aquí Maribel Loxalva con la siguiente review de la serie Héroes 5. Bueno amigos, esta vez tenemos la excelente review de la figura del jefe maestro Master Chief, como lo quieran llamar, de Halo 3. Sí amigos, esta vez tenemos esta excelente, excelente figura para el canal. Ya anteriormente ya la habíamos hecho, ya saben, su unboxing, pero esta vez ya tenemos la review y la verdad es una muy figura, muy padre. Bueno, es que estoy intentando que haya un poco de luminosidad o que haya una buena iluminación para los videos, pero pues al parecer no la encuentro. De momentos ya la encuentro y de momentos no, miren, por ejemplo aquí más o menos, ok, ahí está, perfecto. Bueno, la figura en sí es muy, muy, muy padre la verdad, miren, solo aprecienlo, estoy intentando de que enfoque, no enfoca la verdad. Ahí está, ahí enfoco, bueno, miren, tiene el visor en color, miren, es un color amarillo, sí, miren, amarillo, es un amarillo, pero llegándole casi al plata, la verdad. También tiene esos detalles de las chispitas, pero en color negro, es un black wash. Y tengo que decir una aclaración, acá dije que era black wash, pero no, es silver wash, que vendría siendo wash plata, wash en color plateado. Y este sí es un black wash, de las figuras antiguas. Como podemos apreciar, tiene esto característico de los Spartan de esta generación, miren, tiene esos puntitos en color negro, miren, ahí está, ya se aprecia. Igual tiene como si tuviera un nariz en el casco, muy padre. Igual aquí arriba, miren, el black wash que les comento, que no se ve muy mal, porque no está excedido, y hace un buen contraste con la figura. Algo que me cabe mencionar, es que incluye esta arma que es el lanzallamas, que se usaba mucho en Halo 3, cuando se cometía los flut. No hubiera estado nada mal, que se hubiera puesto un rifle de asalto, pero pues, está padre la arma también, miren el detalle que tiene, es un skin de tiburón. Y la llama, de que está lanzando la arma, o sea, está cargándose el arma. Este detalle lo contiene por ambas partes, aquí pueden apreciar, viene también el mismo tiburón. O bueno, la verdad, es una muy buena figura y es canónica de los juegos, es el Master Chief Jefe Maestro. La verdad, esta figura vale mucho la pena amigos, si aún tienen la disponibilidad de conseguirla, no duden en hacerlo. Tiene muy buenos detalles, me encantó esta figura la verdad, la armadura, todo está muy padre. No, no tendrá los detalles así que digan, muy padres, pero, está muy estructurada, muy bien hecha. Díganme y comenten que es lo que les ha gustado más de esta figura, igual con los videos pasados, díganme que es lo que les gusta más de cada héroe. A mí en lo personal me gustó mucho su casco, o sea, sí se parece mucho al juego de Halo 3, mirenlo. Está muy bien hecha la figura y me gustó su arma en lo personal. También, como ya saben, viene con su típico nombre aquí de qué figura es. Esta vez ya sería todo amigos, si les gustó el video recuerda darle like, suscribirte, si eres nuevo en el canal y apenas has visto uno de mis videos, haz eso amigo, te lo recomiendo, subo muy buenos videos. Y ahora sí me despido y hasta la próxima. Espero que sigan apoyando estos videos y ahora sí, me despido. ¡Gracias!